El diagnóstico de la gobernadora fue muy complicado, no habló de áreas específicas, pero habló de una provincia devastada, muy complicada la situación. En el área de justicia, ¿usted qué encontró? Hay muchos aspectos trascendentes política institucionalmente en el área a mi cargo. Designación de jueces, relación con el Consejo de la Magistratura, formación y evaluación y promoción de magistrados, funcionarios, fiscales, defensores, etc. y otras áreas de menor visibilidad. Pero sin duda el aspecto más sensible, más urgente y que requiere soluciones más inmediatas es el problema penitenciario. Esa sería la prioridad en la agenda, digamos. Asumió y prioridad en la agenda, equipo de trabajo, fue política penitenciaria. Política penitenciaria. Y usted alude bien porque ese fue el nombre que le asigné a la subsecretaría específica, que es un modo de jerarquizar, también lleva el nombre de política criminal. Pero el problema es de tal magnitud, de tal significación social, jurídica, institucional, etc., que la subsecretaría que ahora lleva toda esa problemática se llama subsecretaría de política penitenciaria. Porque es una política de Estado específica referida al cumplimiento de la pena y al rol del Estado en el seguimiento, control, monitoreo, verificación de las condiciones en que esas penas se cumplen. Bueno, yo asumí el viernes. El domingo hice mi primera visita a una unidad carcelaria, la unidad quinta de Mercedes, un día de visita, sin avisar. Y bueno, una vez adentro me entremezclé con la población y con sus familias. Y en un ámbito un poco más grande que este había casi 800 internos con sus familias, o sea, más de 40 y pico grados de calor. Además de dar la orden inmediata de comprar ventiladores para generar unas condiciones más dignas en que se lleva a cabo la visita, ahí tomé la decisión de pedirle a la gobernadora de redactar un proyecto de ley y de proponer la emergencia penitenciaria. Y estamos trabajando, yo vine, dejé la redacción momentáneamente de ese proyecto para venir a esta entrevista, porque me parece que es una de las primeras decisiones que además marcan de algún modo el eje de lo que va a ser nuestra gestión. De humanizar, dignificar, hacer del Estado un eficaz administrador de la condena penal. Y para eso habrá que no solo hacer reformas estrictamente vinculadas al ámbito penitenciario, mejoras edilicias, mejoras de la modernización de la vigilancia extramuros, alternativas a la pena privativa de libertad, pero también mejorar en el ámbito procesal, lo que es el trámite de las causas, porque tenemos muchas causas con procesados sin condena. Yo lo escucho y estoy pensando en muchos de los bonaerenses que lo siguieron a lo largo de la campaña, que eligieron, digamos, la propuesta de María Eugenia Vidal. Y vuelve esta idea de, van a priorizar entonces, digamos, las condiciones en las cuales se encuentran hoy en día los delincuentes que están privados de la libertad, mientras el problema de la seguridad está extramuros, digamos, y hay muchos de los casos que se repiten donde muchos de los casos o de los hechos delictivos tienen que ver con sujetos que acababan de recuperar la libertad o que estaban con salidas transitorias o que no estaban siendo monitoreados como deberían. Digo, estoy tratando de pensar en el que está del otro lado y estoy escuchando al Ministro de Justicia y está priorizando las condiciones, digo, sin tratar de dar una valoración a esto, pero está diciendo, bueno, le vamos a buscar mejorar las condiciones a quienes están detenidos y qué pasa con los que están afuera. Bueno, hay responsabilidades compartidas y necesidad de interactuación por el ámbito de la seguridad, la prevención y la seguridad personal de los ciudadanos. El Ministro Ritondo está comenzando una tarea también muy intensa y muy importante, pero por el otro lado... De la flexibilidad de las escarcelaciones, de la morigeración de las penas... Sí, yo no quisiera entrar en la discusión de si vamos a ser manoduristas o manoblandistas. Creo que hay que hacer una administración sensata, razonable. El Estado decide cuántos presos y cómo tiene esos presos. Le pongo un ejemplo. A ver. Bélgica y Holanda son dos países que tienen demográficamente, culturalmente, socialmente, digamos, estructuras parecidas, ¿no? En cuanto al Estado en sí mismo, a la estructura estatal y a lo que es sociológica y culturalmente. Sin embargo, Bélgica tiene muchos más detenidos presos que Holanda. Siendo que Holanda tiene una población penitenciaria y un índice de prisionización menor y menos plazas. Sin embargo, Bélgica alquila, entre comillas, plazas en las cárceles holandesas para sus detenidos. Teniendo Holanda menos presos y menos capacidad. ¿Por qué es esto? Porque hay toda una política que desde la seguridad, desde la prevención y desde la ejecución penal, entienden o conciben a la sanción no exclusivamente o prioritariamente desde la perspectiva de la pena privativa de libertad. Hay alternativas a la pena privativa de libertad y hay modos de asegurar que esa pena, por distintos mecanismos, se cumpla. Entonces, yo creo que sin tomar necesariamente o sin pretender adecuar esa, solo utilizándola como referencia, creo que deberíamos pensar, y en eso estamos, que las cárceles no declamen solamente un propósito resocializador, pero que en realidad no lo cumplen. Y entonces sean reciclado y retroalimentación de una residiva criminal de más delincuencia que luego se inserta en la sociedad malamente y potencia esa inseguridad a la que usted hacía referencia. Que cuanto más cumplamos con el objetivo resocializador a través de los mecanismos más eficaces, menos posibilidades de que esos delincuentes condenados vuelvan a delinquir o vuelvan cuando salen. Porque en algún momento obviamente no hay perpetua y vuelven, digamos, a recuperar la libertad. Le he preguntado la última y sé que tiene que volver a trabajar y le vuelvo a agradecer muchísimo el haber estado acá. Es un gusto. Pero le quería preguntar, una de las últimas medidas que trataron de tomar tanto Scioli como Casal había sido justamente evitar, digamos, en determinadas situaciones que se accede a la libertad quien está detenido, como por ejemplo, creo que el robo con tenencia de armas, la tenencia de armas. En determinadas situaciones limitar la posibilidad de la escarcelación o de algún tipo de libertad condicional. Y esto fue declarado inconstitucional. Ustedes no van a trabajar en este sentido. Por lo que escucho. En el sentido de establecer pautas objetivas para determinar si alguien es escarcelable o no. No, que hay delitos, digamos, que no sean escarcelables. Claro, pautas objetivas. Por eso, que objetivamente tal delito que se imputa... Usted habla técnico, yo trato de bajarlo. Pero a ver si es, estamos hablando de lo mismo. Es mi deformación profesional. Y la mía, porque no soy abogada. No, no, yo soy docente universitario, por eso pido disculpas a la audiencia por este vicio. Pero, verdaderamente, entiendo la pregunta. No, nosotros no vamos en esa línea. Por lo menos yo no entiendo que haya que perseverar en esa línea de objetivizar la soltura o no. Romina, tendencialmente las sociedades modernas adoptan lo que se llama el sistema acusatorio. que es dejar al juez en una intervención más pasiva, más propia de su tarea, que es la de juzgar. Y dejar al fiscal, por un lado, y a la defensa, por el otro, que vayan componiendo la situación que van a plantear en el proceso. Y, al mismo tiempo, en un sistema acusatorio, regido por el principio o estado de inocencia, la no excarcelabilidad es una excepción. Esa es una opción política esa toma. Cuando se adopta un sistema de tipo acusatorio, en principio, se entiende o se pretende que el proceso dure poco. Y que dure poco con el sujeto en libertad, salvo que haya peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, problemas vinculados a la realización de la prueba que el individuo en libertad pueda producir. Entonces, ahí, excepcionalmente, opera, digamos, el juez puede denegar la escarcelación. Pero la regla es que el sujeto esté en libertad porque se lo presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. El problema es que nuestros procesos, y esa es una de las reformas a las que yo también apuntaría, duran tanto, tienen tantas vías recursivas, tienen tantas posibilidades de seguir hasta el infinito, que esa situación de estado de inocencia se termina pervirtiendo. Y también el concepto de, digamos, el criterio de los jueces que empiezan a cerrarse en la idea de que ya no es un proceso corto y que hay que mantener al imputado con la libertad restringida. Si todo funcionara como debería funcionar, en teoría, los tiempos de la justicia serían menos, serían menores. Y la necesidad de mantener a un individuo no escarcelado sería por poco tiempo y sería por causas muy excepcionales. Nosotros no tenemos la idea de aumentar el índice de prisionización, sino al contrario. Tratar de encontrar alternativas viables, realistas y a la vez eficaces de que la población carcelaria, que hoy es de más de 35.000 internos, muchos más, casi 5.000 más de lo que las unidades, o sea, el cupo de plazas permite tolerar. Que además esto está sancionado y advertido por los tribunales superiores de varias provincias y de la Nación en el sentido de que no se puede seguir aumentando la población carcelaria si al mismo tiempo no se crean más plazas para albergarlos. Entonces hay que encontrar una solución y la solución es no dejar sin sentido a la sanción, que la sanción se cumpla, pero no necesariamente a través de la plena privativa de libertad. Carlos Maíque, flamante ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contestó, creo que las preguntas que estaban rondando en torno a su designación. Le agradezco la agenda abierta. Creo que vamos a hablar durante los próximos años en más de una oportunidad. Los temas son muchos en una provincia que tiene justamente una de las áreas más calientes vinculadas a la justicia. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Romina. Gracias. 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 Gracias.